Vamos a contarte lo que pasó en el nuevo gasómetro entre Martín Arevalo y Fernando Presti, entre el periodista de Radio La Red de ESPN, frente al periodista de Radio del Plata. Atención, porque la bronca ya venía. Acá te vamos a contar la verdad. Todo lo que pasó, quién pegó, quién no pegó, quién recibió, cómo terminó la historia, cómo empezó. Un montón de historia, un montón de información para contarles, hoy apartados del fútbol, pero con periodistas relevantes y con una historia que todavía nadie contó. Quédense porque si les gusta esto externo al fútbol, acá te vamos a contar con lujo de detalle qué pasó en la cancha de San Lorenzo. Lo primero que vamos a decir es que ya la historia entre Arevalo y Presti venía picada. Ya venía con alguna situación antigua. Nada tiene que ver la final de la Copa Libertadores, el resultado que termina siendo en definitiva una derrota para Boca y los dos cubren Boca. Pero claro, alguien me decía, están en veredas opuestas de lo político, corran todo lo que crean que tenga que ver con el mundo Boca. Acá lo que sucedió es un final de una relación que ya venía mal. Insisto, no importa para quién simpatiza cada uno políticamente, si es que lo simpatizan, no importa qué hace cada uno, para dónde trabaja, cómo trabaja. Acá la cuestión es personal. Acá lo que pasó entre Arevalo y Presti no tiene nada que ver con las radios, con la televisión, con Riquelme, ni Angelic, ni Macri. No le busquen vestir la situación. Acá se dio una situación personal que voy a pasar a contar con lujo de detalles, porque ustedes saben que perseguimos la información, pero por sobre todas las cosas tenemos cómo llegar a ella. El nuevo gasómetro del escenario. ¿Cómo fue la historia? Lo primero que voy a contarles es que ya había habido dos o tres situaciones físicas antes de este episodio. ¿Qué querían decir o qué quieren decir esas situaciones físicas? Que claramente había habido algo. Y lo que me cuentan es que ya Presti en una o dos posibilidades, oportunidades, lo había, yo podría decir empujado a Arevalo, o no empujado, hombreado, habría habido alguna situación de esa. En el nuevo gasómetro todo terminó con una trompada. Presti pasa por al lado de Arevalo, lo pechea, lo toca, lo rosa, los dos se dan vuelta y Arevalo, sin mediar palabra, le pone una piña, una trompada en el ojo. Trompada, trompada que termina, me cuentan, tumbando a Presti, que no es muy grandote, al contrario, es bastante petizón, bastante chiquito. Y Arevalo es un pibe que debe medir un 80, debe estar por ahí. No me dio palabras, Martincito. En ese momento se metieron algunos periodistas, algunos allegados que había en el lugar, una zona mixta, una zona de tránsito permanente, y decidieron disipar las cosas, frenarlas, que hasta ahí llegue. Quiero darles los detalles. Fue una trompada de Arevalo hacia Presti, una de Martincito Arevalo, una de Arevalo para tumbarlo directamente, ponerlo a dormir a Presti a un costado, después van a salir a decir que no, que fueron dos, que fue un intercambio. Me cuentan de muchas fuentes que no hubo intercambio, que fue una trompada certera, sin mediar palabras. Ahora, Arevalo se cansó de este señor, se cansó de Presti, Presti ya lo venía provocando, me cuentan, ya había habido discusiones, y esta pecheadita, este hombreadita que pegó Presti, se ve que Arevalo había dormido mal, el viaje a Brasil, llegó, no pudo descansar, estaba de mal humor, mal dormido, lo que sea, y dijo, a vos te sirvo. Y lo sirvió, y le cerró la mesa, pumba, al ojo acá, Presti, otra que en compota, eh. Me cuentan que fue fuerte la piña de Arevalo. Esto se disipó, como les decía, rápidamente, ahí se terminó, no hubo pelea, no hubo riña, no hubo barro, no hubo dentadura para un costado, fue una trompada y se calmó la historia. ¿Qué creo con esto? Que fue, obviamente, público delante de todos, o delante de mucha gente, después lo empiezan a deformar algunos. Después te dicen, no, porque fue así, porque lo agarró de la remera, porque uno se cayó y se lo tiró al otro al piso. Que se dieron tres trompadas cada uno. Confío en las tres personas que estaban en el lugar y me cuentan. Carra, pecheadita de Presti, piña de Arevalo, sin decir mucho más, a dormir el petizo de Radio del Plata. Y Arevalo, del otro lado, a calmar la ira y la bronca que evidentemente tenía. No se quieren, no, en el mundo boca, no digo que son todos amigos, pero hay dos bandos, hay dos bandos en el mundo boca. Uno, este, quizás, este, relacionado a mundo, a político, o uno relacionado a, este, Angelisi, quizás Macri, y el otro a Riquelme. Existen esos bandos. Existen. Vamos a coincidir que existen. Hay periodistas que están del lado de Riquelme, que lo apoyan, que lo bancan, que buscan su reelección, que lo defienden públicamente, cualquier cosa que hace. Y hay otros que defienden la misma postura, con lo que fue Angelisi, con lo que va a hacer Macri como candidato a vicepresidente. Y lo mismo, defienden todo, y buscan, y luchan, y qué sé yo. En este caso, en particular, la pelea no tuvo que ver con eso, sino con una situación personal. No se aguantan, se detestan, ya se miraban y se querían pelear, y esta vez uno de los dos no soportó. Arevalo es el que pegó primero, y recuerden algo que es una lógica de la calle. El que pega primero, pega mejor. Porque o pegás primero y únicamente vos, o pegás mejor, porque en definitiva sos el que termina ganando este combate que no tuvo. Y de vuelta, no hubo nada, no hubo nada. Piñón de Arevalo, y no mucho más. Seguramente puede haber algún capítulo, si Presti quedó calentito, porque lo pusieron y lo sirvieron, y en algún momento puede reaccionar. Lo concreto es que hubo muchas versiones, muchísimas versiones, de que se cagaron a trompadas, que se empujaron contra los pupitres, que lo tuvo que separar Lame, Tinelli, Riquel, Miami, que sé yo. No, empujón, piña de Arevalo, y se terminó la historia con todo separando. Arevalo en modo mano de piedra Durán. En el rincón derecho del ring, Mr. Mema, Arevalo. En el rincón izquierdo del otro ring, el señor Presti. Ganó Martincito. Ganó Arevalo. Pero la verdad es que dicen los que estaban, que pegó una muy buena trompada Arevalo. No hubo fútbol, o no quisimos contar, o en definitiva elegimos contar esta historia antes que analizar un partido. Y tiene que ver un poco con todo esto. Con las relaciones también. ¿En qué laburo te aguantas o te querés con todos? Sin ninguno. Siempre hay algún laburo que a algunos lo querés, que no te cae bien. Bien, bueno, pasó esta vez entre Arevalo y Presti. Pero es verdad que existen dos bandos, el riquelmista y el angelicista. Pero en este caso, en particular, la historia pasó por lo personal. Ya había bronca, había mucha rabia. Había habido dos o tres situaciones que Arevalo, me cuentan, dejó pasar. Esta vez no toleró. Vieron que fue el papá hace poco. Se ve que está durmiendo. Que le suena la vaca Lola y el pollito Pío Pío todo el tiempo. Y está bastante malhumorado. Además, se ve que volvió de Brasil hace un poquito, con poco sueño. Y dijo, a este lo sirvo, me lo llevo puesto y se termina todo y se va todo al carajo. Y Martinsito pegó primero y únicamente él. Señores, queríamos contar esta historia. Había tanta rosca dando vuelta, tantas versiones. Que este, que el otro, que la compota, que el ojo, que lo empujó, que... No, lo que contamos es la pura realidad, con lujos de detalle, a partir de lo que averiguamos con tres fuentes. Señores, que la pasen bien. Chau.